Abundan las opiniones, a veces bien fundadas, a veces no, acerca del tema de la elegancia. Pero, en el fondo, ¿qué es la elegancia? ¿Qué es elegante? ¿Quién es una persona elegante? ¿Cómo es un acto elegante? ¿Cómo es un lenguaje elegante? Es un poco difícil definirlo, porque es muy amplio el concepto, y tratar de resumirlo en una sola frase de ocho palabras puede resultar complicado, por lo menos para mí. Pero, mire, la elegancia, por lo general, los humanos tendemos a juzgarla por la forma de vestir. Consideramos elegante a alguien que anda vestido de la manera en que generalmente se denomina elegante a esa fórmula de vestimenta o a esa forma de portarla la vestimenta. Y, finalmente, ya lo dije, la forma de portarla la vestimenta es lo que va a darle la elegancia. La elegancia está basada en la buena educación. La buena educación, las buenas maneras, un lenguaje bien pulido, no tiene que ser con una exuberante abundancia de términos bien elegidos. Basta con usar bien tres o cuatro palabras cotidianas, las de siempre, pero siempre bien puestas. Esa forma de hablar, con sencillez y con claridad, también es elegancia. Pero, sobre todo, es elegancia, como lo dije hace rato, los buenos modales, las buenas maneras. La forma en que usted trata a los demás, la forma en que se trata a sí mismo. Y, ojo, esto es lo más importante. La manera en que usted se trata a sí mismo, la manera en que usted se habla a sí mismo, es lo que le hace ser elegante. Si aprende usted a hablarse a sí mismo y hablar a los demás, con elegancia. ¿Pero qué es esa elegancia? Eso lo veremos en otras cámaras. Yo soy Ricardo Domínguez.